¿Qué es lo que más extraña de su querido clan? Jalisco, arriba Jalisco, no te rajes. Mi tierra, mi ranchito, salvo para todos mis paisanos de un clan. Lo que extraño de mi pueblo y de la vida en sí es mi madre, mi jefecita. Yo creo que es lo que más extraño. Y donde vaya, ¿no? Yo creo que es lo que más, más, más me... Si tuviera yo a mi madre con vida, Víctor, yo creo que mi vida sería perfecta. Mi vida sería realmente perfecta. Es un clan con el que tú más te puedes de tu mamá. Una canción que yo le escribí cuando ella estaba en agonía de su cáncer. Cuando yo iba a ser usados de cáncer. Y a mí los doctores me decían que ella ya no escuchaba, que ya no... O sea, su sentido se da... ya no escuchaba. Pero yo le escribí una canción. Un pedacito. Voy a comprar las estrellas para hacerle un reboso Mérica, esa canción... La estamos escuchando con mucho detenimiento. O sea, se notó que te salió... O sea, del fondo de tu corazón. Para aquellas personas que su mamá pasó a mejor vida, no hacíamos el contacto con el ser querido. Y se lleva tan dentro porque no es lo mismo cuando muere el papá y la mamá. La mamá es algo muy especial.